Hacemos un ejercicio rápido sobre el uso de los pronombres posesivos. Para hacer el ejercicio, di las oraciones que ves en inglés, en voz alta, con las palabras correctas. Si necesitas más tiempo, pausa el video y busca lo que necesitas. También explicaremos la gramática en la descripción de este video. Después, compara tu respuesta con la mía. Y puede haber más de una respuesta correcta. Si tienes dudas sobre tu respuesta, pregunte en los comentarios. Rellena los espacios con las palabras correctas. Sigue este ejemplo. En este ejemplo es, Yo le dije mi nombre y ella me dijo el suyo. Todas las demás oraciones van a seguir este modelo. They told me their names, and I told them mine. They told me their names, and I told them mine. She told him her name, and he told her his. She told him her name, and he told her his. He told them his name, and they told him theirs. He told them his name, and they told him theirs. He gave her his number, and she gave him hers. He gave her his number, and she gave him hers. You gave me your number, and I gave you mine. You gave me your number, and I gave you mine. It gave us its number, and we gave it ours. It gave us its number, and we gave it ours. We gave them our number, and they gave us theirs. We gave them our number, and they gave us theirs. I gave him my number, and he gave me his. I gave him my number, and he gave me his. ¿Qué tal? ¿Cómo lo has hecho? Si tienes preguntas, ponlos en los comentarios. Suscríbete para no perder más lecciones así. Si te ha gustado este ejercicio, dale a like. Y si no, dinos en los comentarios qué tipos de ejercicios te gustaría ver, o qué comentarios tienes. Muchas gracias. Thanks for practicing with us. See you next time.